y hoy en las travesuras de titiboa presentamos titiboa odio las bodas mira quien es el que esta allí el famoso titiboa el niño mas travieso de la granja de la familia Vela y que dice titiboa en su lenguaje de señas por lo que puedo entender el dice señora se dice buenos días no murmurar es bueno no murmure diga buenos días opa titiboa me sorprendes de tantos cuerazos y azotes de tus padres algo de modales has aprendido y que dice titiboa en su lenguaje de señas el dice señora yo estoy tranquilo y pensando que voy a hacer con este vestido que me encontré ahora no me digas titiboa que vas a estropear y pisotear el vestido de boda del torito David y que dice titiboa en su lenguaje de señas como usted dice yo soy titiboa el niño más travieso de la tira cómica ahora lo voy a pisotear lo voy a estrojar porque yo odio las bodas titiboa le diré a tus padres porque yo solo te estaba corrigiendo para que no pisotearas ni dañaras el vestido ya verás y que dice titiboa en su lenguaje de señas ya le dice vaya y acusame como siempre yo me voy a esconder en la casa de mi tía flora ¿qué dice titiboa en sus pataletas que lloran? hay siempre siempre el sapo que me dilata y siempre me reprende ay mamá chela ¿por qué me pasan estas cosas a mí? siempre a mí que lloran y no 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 no